El agua es donde me siento más libre, más cómoda. Es un medio que no controlas. Te sientes como un pez más, por decirlo de alguna manera. Y puedes apreciar mucho más todo lo que tienes a tu alrededor. Es mi medio. Un primo mío había hecho triatlón y un día cenando en casa me lo comentó. A ver si no me gustaría hacer, probar. Y la verdad que la idea me gustó. Entonces empezamos ya a maquinar un poco la cosa. Y fue en el triatlón del Prat, en Barcelona. Mi primer triatlón. Casi sin haber entrenado la carrera a pie, que era con una silla distinta. Hice ya mi primer triatlón. Y a partir de ahí, como a la mayoría de los que hacen triatlón, me enganché al deporte. Porque es un deporte que la verdad que engancha. Antes de practicar triatlón estuve practicando descenso en mountain bike. Eso era unos cinco años. Es cuando tuve el accidente. Precisamente fui practicando descenso en una carrera de la Copa Catalana descenso. Y a partir de ahí ya tuve el accidente y estuve unos seis meses de rehabilitación en el hospital. Y a partir de ahí empecé con el baloncesto en silla de ruedas primero. Estuve una temporada y media más o menos. Y luego ya empecé, me compré la primera handbike que tuve. Luego la silla de estadletismo y a partir de ahí empecé ya con el triatlón. Y el triatlón es más como libertad salir a entrenar con la bici por carretera. Te metes 60, 80, 100 kilómetros. Entonces cuando estás entrenando no te olvidas de todo y la cosa cambia mucho. Al principio lo hacía por eso. Disfrutaba mucho entrenando y al final ya la cosa se convirtió en mi forma de vida. Sí, yo empecé en 2010. Cuando fui, bueno, el primer año que empecé ya fui campeón de Europa y tercero en el mundial. Y siempre cada año nos iban diciendo que sí, que el año que viene ya tendréis más apoyo, más apoyo. Pero el apoyo nunca llegaba hasta este año pasado 2012 que sí que hubo ya apoyo económico precisamente de la Federación Española. Y fue el año que ya fue oficial que para 2016 va a ser Deporte Paralímpico en Río. Y entonces ahora es el principal objetivo que tenemos marcado para, o sea, la principal meta. Si ahora me dedico 100% a esto, bueno, estoy aquí en Lanzarote ahora desde el día 1 de diciembre. Para navidades fui a casa unos días, pero ya a principios de enero ya volvimos aquí hasta finales de febrero. Y la verdad que, bueno, se ha convirtido en mi forma de vida, lo que me gusta y no sé. Vale, pues lo que estamos haciendo con él, como él hace distancia spin y solo un 5000, lo que estamos haciendo es mejorando sobre todo la técnica, ¿no? Porque la técnica que tiene no es muy buena y él con la discapacidad que tiene bastante, puede golpear bastante bien el aro. Lo que estamos haciendo es mejorar técnicas y sobre todo haciendo muchas series de velocidad y de explosivas cortas para que él pueda mejorar la técnica y así, o sea, la técnica y la velocidad y así pueda hacer algo importante en septiembre. Aquí en Sands Beach, la verdad que, bueno, un sitio inmejorable. Estoy con Rafa Botello que me está ayudando también con los entrenos de atletismo y de handbike. Ya que él es deportista, es atleta paralímpico y, bueno, y tanto la piscina es ideal, la temperatura, como podéis ver, se está de lujo. La comida también nos ponen, bueno, ya habéis podido ver también los que estáis aquí en el campus, la comida que, bueno, todo para deportista y la verdad que no tenemos ninguna queja de Lanzarote ni de Sandwich. Un día normal, por ejemplo, aquí pues nos levantamos sobre las 7, 7 y media, a las, poco antes de las 8 tenemos el desayuno, descansar un poco y luego salimos, por ejemplo, hoy hemos ido al gimnasio a las 9. Después del gimnasio hemos ido ya, seguido ya por las series de colapsia y atletismo con Rafa, que es donde principalmente me ayuda él con la técnica también y a tirar fuerte. Y ahora por la tarde toca ya la sesión de natación. Sí, la verdad que este año ya, 2012, se empezó a notar el nivel que ha crecido bastante. En el europeo ya ha subido un poquito y sobre todo en el mundial ya los tiempos están siendo, está saliendo gente fuerte. Y bueno, de cara a Río, pues está claro que el nivel va a subir, el doble, el triple o cuatro veces más. Pero ahí estaremos, supongo, y que ya tenemos tres años de rodaje. Y la gente que va a venir, pues también sí, todo el mundo está muy fuerte. Pero, bueno, poco a poco vamos a ir entrenando. Lo que más ahora estamos potenciando quizás es la handbike y el atletismo, que es lo que está un pelín más flojo. La natación leo bastante bien y bueno, eso es lo que principalmente estamos aquí ahora potenciando. El atletismo y el ciclismo, que es lo que todavía falta un poquito de fuerza apretar ahí para estar a la altura de este mundial, sobre todo. Otra patina, dos, tres, tres, cinco.